I am so troubled by the soul of mine Hola hermanos criaturas de Dios, bienvenidos a un nuevo video Prayer Walk, ¿de qué se trata? Pues la verdad no quiero hacer muy larga esta introducción, pero es lo que su nombre le indica Una caminata de oración Hace poco yo me enteré que esto existía Obviamente yo ya lo había dicho, pero como tal no sabía que existía un término acerca de esto O que muchos cristianos lo hicieran Realmente esto para mí era como hacer mi devocional, mi tiempo con Dios de una forma distinta Pero resulta que muchos cristianos lo hacen Sobre todo gente de Estados Unidos Ojo, ellos hacen otro tipo de Prayer Walk Que es especialmente como para orar por las personas que viven en esa calle Creo que eso es algo buenísimo, increíble Pero en este video les voy a enseñar más como esa oración personal Y muy linda mientras haces otra actividad Con la cual también puedes darle gloria a Dios Y bueno, así que los invito a ver este video Que lo disfruten y que se puedan motivar para ustedes también hacerlo Entonces ya se la saben, lo primero que hago es agradecer Y bueno, no vamos a fingir Obviamente ya me había levantado desde antes Y puse la cámara ahí para poder grabar Bueno, como a veces es de costumbre Agarro mi celular para poder hacer mi primer devocional del día con mi celular Pues me empiezo a arreglar, pero como pueden ver Tengo ahí un versículo al lado de mi cama Y de hecho también al lado de mi ventana De hecho en todos lados trato de poner versículos para recordarme varias cosas De hecho ahí pueden ver mi cuarto de guerra que está lleno de versículos Y sí, ya sé, dije como 40 mil veces de hecho Pero no importa, ustedes mejor ya nada más quédense viendo a mi hermoso perro Iceberg Vean qué tierno es Después agarré mi pobre cuerpo desgonzado y mi cara cansada Para cambiarme y arreglarme Y como pueden ver no estoy haciendo unos bailes medio rarillos, chistosillos Estoy calentando, ustedes también háganlo Para no lastimarse y sobre todo también hidratarse Después de haber tomado agüita me bajé a la cocina Pero antes hice una breve oración por agradecerle a Dios que ya estaba lista Para comer arregladita Y porque me permitía estar ahí en la cocina para comer Y bueno, como pueden ver tenía mi cara de qué onda No sabía que iba a desayunar Hasta que me acordé que la noche anterior había preparado esto que están viendo ahí Buenos días, juzguen un poco hacia el desayuno Primer desayuno Porque esto simplemente es un tente en pie para mí irme en ayunas Diría en ayunas no tengo problema Pero como voy a hacer un poco más de ejercicio No nada más voy a tener esta caminata de oración Sino que también voy a hacer algo de ejercicio Pues me tengo que alimentar para no desmayarme Y no queremos eso, ¿verdad? No sé cómo era mi tente en pie Pensé que no había orado y me asusté horrible Pero después me acordé que ya había orado Si se preguntaban qué es Avena con chía Pudín de avena con chía No sé si sería pudín Esta palabra nunca me gustó Me pregunten el por qué no lo sé Les cuento que yo me voy con una cangurera Son unas cositas porque acá donde vivo es muy seguro Pero aún así hay que cuidarse, ¿no? Y más como mujeres Siempre me llevo esta cangurera Y en ella llevo mi celular Mis airpods Y algo que es muy también muy importante por seguridad Y más como mujer Llevo un gas pimienta Para defensa propia Por si pasa algo Primero de Dios, no Una, porque es muy seguro donde vivo Y dos, porque Dios va conmigo Y cada mañana antes de salir Bueno, no cada mañana Porque apenas lo estoy implementando en mi día a día Pero las mañanas que llevo Me pongo en las manos de Dios Y le digo Dios, por favor, álme a tus ángeles Y que vayan de guardaespaldas conmigo Me acuerdo que antes no sabían si eso era real o no Pero en la Biblia lo dice En la Biblia lo muestra Que tenemos ángeles guardianes Que nos cuidan No nos tenemos que referir hacia ellos Sino hablarle a Dios Para que mande a sus ángeles con nosotros Al final de cuentas Quien nos cuida es Dios Pero también manda a sus mensajeros Así como también puede ser una persona Que si tú le pides a Dios Dios, guíame, llámame, cumplían Dios también puede usar personas que estén a tu alrededor Entonces lo más importante es dejarle a Dios tu día Y cada cosa que hagamos Señor, tú vas delante de mí Señor, tú vas delante de mí Señor, ayúdame con tus palabras Pero tener presente a Dios Y créeme que las cosas son muchísimo más diferentes Cuando invitas a Dios A cada cosa que hagas Hola, trueno Hola, mi amor Quieres esto, ¿verdad? Hola, niebla Oficialmente ya estoy fuera de mi casa Y bueno, mucha gente hace sus rutinas de prayer walk De distintas formas Yo no voy a seguir la forma de hacerlo de ninguna persona Lo voy a hacer como más me siento cómoda Como pues más natural Voy a tener una caminata con Dios Con la persona que más me conoce Entonces nada de formalidades que no tengan por qué estar Respeto sí, claro que sí Pero de ahí en fuera Mucho amor Miren Qué bellas florecitas Están preciosas, ¿no creen? Ahorita estoy haciendo un prayer walk en la calle Pero También hacerlo en el bosque Es muy lindo Cerca de mi casa hay uno Así que si un día quieren que lo haga en el bosque Díganme Ahorita hay muchos árboles Porque estoy justo en un camellón Pero lo estoy haciendo realmente en la calle Puse alabanzas en mis audífonos Ojo, si ustedes lo hacen Les recomiendo poner modo ambiente Siempre es muchísimo más seguro Para estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor Porque si no yo me apasiono por el momento de adoración Y me olvido de todo lo demás Como aquí pueden ver Al final de cuentas Cambiaron un poco las cosas Yo tenía planeado que De acá que llegaba A este parque Que está aquí Iba a dedicarme A solo orar Pero a la mera hora Puse una alabanza Y sentí poner otra Y otra Y otra Y otra Se supone que ahorita Debería de ya estar trotando Y haciendo mi ejercicio Pero definitivamente Lo voy a extender Y voy a seguir adorando Voy a dar una vuelta aquí Caminando Nunca camino Por este senderito Siempre Aquí ya lo utilizo Para trotar Pero bueno Lo siento en el corazón Y creo que no voy a frenar Mi alabanza Simplemente por una rutina De ejercicio ¿No? Entonces voy a seguir alabando Y después ya voy a trotar Y cuando ya me vaya de aquí Me voy caminando Sin audífonos Y ahí sí lo voy a dedicar Totalmente A orar La verdad que Esto está increíble Se siente mucho más bonito Decir Vengo a un momento De adoración De comunicación Con Dios Y por añadidura El ejercicio Porque la verdad es que Yo ya había venido A hacer ejercicio Y obviamente porque me gustaba Ponía alabanzas O ponía Me ponía a orar Prefería orar Que estar haciendo otra cosa Pero ahora creo que está Mucho más bonito hacerlo De esta forma ¿No? Como que decir Vengo a tener este momento De adoración Y aparte El de ejercicio No al revés Y bueno Ahora sí me medio despido Porque ahora sí Me voy a poner como un jitomate Súper rojo Yo me pongo súper roja Si haga muy poquito ejercicio Y entonces Pues voy a trotar Y voy a seguir Escuchando mis alabanzas Para pues No perder aquí La presencia de Dios Y me puse a trotar Pero bueno Muy toma épica Lo que tú quieras Pero hoy cole No nos hagamos Tuve que regresar Por mi cámara Lo malo es que tengo que regresar Por mi celular Cada vez que haga esas tomas Le pedí a mi hermano Que me ayudara a grabar Y obviamente Como buena hermana Tuve que hacerle una broma Y le pedí que me grabara Y empecé a correr Sí, no soy muy buena Para las bromas Pero bueno Lo hice sufrir por un segundo A ver, sígueme Gracias a mi hermano Por ser el mejor camarógrafo Sigamos Bueno Yo seguí escuchando alabanzas Mientras trotaba No quería que eso parara Pero bueno También tenía que orar Y también eso es hermoso Y ya acabé Y como les dije Me iba a poner súper roja Súper caliente mi cara Pero bueno A mí me encanta sudar Sacar todas las toxinas Como que siento que me purifico Y luego bañarme Y sentirme limpia Tanto interiormente Como exteriormente Es increíble Pero bueno Ahora sí Todo el video Va a ser de Prayer Walk El camino Ahora sí va a ser de orar No voy a traer los audífonos Para poder concentrarme Ahorita voy a dejar de grabar Para poder concentrarme Pero también si quieren Lo que puedo hacer Es hacer un video De dinámicas que puedan hacer En sus Prayer Walk Porque hay demasiadas Cosas que se pueden hacer Por ejemplo Una Aparte de adorar Y obviamente orar Es este Esto que yo voy a hacer Que son cuatro afirmaciones Que me gustan recordar Ustedes lo que pueden hacer Es un versículo Que pueden memorizar O alguna frase que les guste Que hayan encontrado en internet O que Ustedes hayan escrito Lo que sea Ahí les van las mías Que voy a recordar En esta caminata La primera es I will make a way for you La segunda es I'm fighting your battles Mi favorita del día de hoy Es Prayer is the best medicine Y por último Está esta De trust my timing Que es una que definitivamente Necesito Recordármela Cada día Trust my timing Confía en mis tiempos Bueno Esto no me lo recuerdo Nada más En mis caminatas Sino también Todos los días Lo tengo en mi fondo de pantalla Y bueno Yo lo encontré en internet Este en inglés Y por eso Este se los dije en inglés Pero está muy lindo Lo demás no lo grabé Porque la verdad Quería poner 100% Mi atención Solamente grabé Unas cuantas partecitas Y bueno Lo importante es Tomarse ese momento Y orar La verdad es que Lo puedes hacer Tanto en la mente Como en voz alta Yo la verdad Lo hice de las dos formas En voz alta Y en la mente Después de eso Ya llegué a mi casita Y por supuesto Luego llegué a tomar agua Para hidratarme Y no saben Este simple hecho Hace que mi cuerpo Tanto mi corazón Se pongan en tanta gratitud Con Dios Por poder tener este descanso Y sentirme bien También fui con mi perro iceberg Otra vez Y vean que hermosura Debemos aprender muchísimo De los animales Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y los animo a ustedes A hacer esto mismo Puede ser tanto salir Como yo lo hice Para hacer oraciones personales E incluso momentos de adoración O para orar Por las personas Que viven en esas calles Por las que estén caminando Les invito a compartir este video Para que sea de bendición Para más personas Y bueno Espero que haya sido Bendición para tu vida Bendiciones